Una persona particular ha presentado una denuncia contra Mílcar Basal, alegando que supuestamente en un proceso penal, él estaría utilizando esa facultad de diputado para amedrentar a jueces y vizcales a través de peticiones de informe oral escrito. Eso es lo que se va a investigar. Y yo entiendo yo de que en el transcurso del día de hoy de mañana se va a presentar por parte de la directiva, hemos analizado bien, corresponde a la directiva de la Cámara de Diputados, una denuncia respecto al hecho de extorsión a los presos de la cárcel de San Pedro de la Ciudad de la Paz. ¿Cuál sería el fundamento de esta denuncia? Claro, es conductante ética máxime si se toma en cuenta que de los antecedentes, que se tiene en la Cámara de Diputados, existe dos solicitudes. El señor Amílcar Barra dio una petición de informe escrito al ministro de Gobierno, haciendo referencias respecto a la situación carcelaria de San Pedro, el 30 de mayo y el 3 de junio, una solicitud de retiro de esa petición de informe. Entonces, a prima fase se presumiría que hubiera utilizado su función, su cargo de diputado y algunos instrumentos jurídicos que promueve el cargo de diputado para materializar este hecho de lectivo y eso es lo que tiene que investigar la Comisión de Diputados.